¿Cómo están? Buenos días. Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar. Por aquí tengo el Crab. Y el Crab, lo que voy a hacer es que lo voy a tratar de freír. Perdón. Voy a tratar de freír el Crab y les digo tratar porque... Saludos, Nancy. Les digo porque, este... No sabía y se me estaba terminando el aceite. Y se supone que esté bastante sumergido. Este... un deep frying, que esté bastante sumergido en el aceite. Eh... pero, se me estaba acabando y tengo muy poco aceite. Así que, no lo voy a poder freír entero como yo quería. Lo voy a picar a la mitad, pero miren qué cosa más bella. Fresquecito. Entonces, ¿por qué lo voy a freír? Cuando uno lo hierve, usted sabe que se come esto y empieza a liquear. ¿Verdad? Y el olor es fuerte como a pescado, obviamente. Cuando usted lo fríe, esa carne queda perfecta. Usted se lo come rapidito y queda perfecto. Y por eso es que me gusta freírlo. ¿Ok? Voy a prender por aquí el aceite. Y, como usted puede observar, yo le quité la cabeza. ¿Ok? Le quité la parte de encima, la boquita. ¿Ok? Y lo limpie bien. Hay que limpiarlo bien. Y entonces, tengo mi aceite calentando por aquí. ¿Quién más está por ahí? Porque no veo quiénes están conectados. Y entonces, lo que voy a hacer es que, como siempre, con las dos bocas de Billy Boy, que es natural, voy a sazonar un poco. Así. ¿Ok? Sazono un poco. Sin miedo. Y, pues entonces, miren. Esto queda tan rico, que yo por supuesto que se los recomiendo. Yo llevaba tiempo diciéndole a mi esposo, a ver si íbamos, yo vivo lejos de la playa. Pero, acá en Estados Unidos, muchas playas tienen como si fuera un caminito, como un puentecito, que es para pescar. Y nosotros a veces vamos y pescamos, este, huelles. Pero, verdad, no hemos podido ir. Y fui al supermercado y en la carnicería tenían esto. Y yo rapidito lo cogí, era el único. Y esto es bastante carito. Pero, a mi me encanta. Le estoy añadiendo un poco de harina. ¿Ok? Un poco de harina. Para que ese saborcito que le añadí se quede bien impregnado. ¿Ok? Sacudo. Sacude lo que tiene arena. Ja, 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 ja. Y vamos allá. Entonces, como les dije. Lamentablemente, yo ando en un viaje y no me di cuenta que yo no tenía casi aceite. Lo que tengo es muy poquito. Así que tengo que partirlo para poderlo freír. Porque si no, no me va a dar el aceite. Y entonces, de esta forma, lo voy a abrir así un poco. Y lo freímos. ¿Ok? Voy a freír una parte primero. Este lo voy a colocar en la nevera. Porque no tengo mucho aceite. Saludos, Soky. Buenos días, Soky. Hermanito, un beso. Dios te cuide. Voy a colocar este en la nevera. Pues, mi gente. Esto queda riquísimo frito. Como les dije al comienzo, la carnecita queda. Esto no tiene tanta carne. Aunque este es grande. Pero, usualmente, los huelles y ese tipo de cosas no tienen tanta carnecita. Y da más trabajo retirar la carne que de verdad comérselo. Entonces, este, escríbanme por ahí para ver quién está conectado. Porque casi no los veo. Entonces, cuando los freímos, es mucho más fácil. Porque quedan más pequecitos. Y esa carne sale solita, completa. Además de que no está así como que botando ese líquido. Este, que usualmente uno hace un revolú. Pues, ya usted verá que rico queda. ¿Ok? Entonces, vamos a mover el manguito para acá. Tiene un aroma tan rico. A sal. ¿Cómo usted sabe que los mariscos en general y pescados están frescos? Una de las características. ¡Saludos, Inde Rosario, desde Puerto Rico! ¡Saludos! ¿Cómo usted sabe que están frescos? Sencillos. Primero que el pescado o el marisco tiene que tener, ¿verdad? Si es de mar, tiene que tener ese aroma a sal, a mar, fresco. ¿Verdad? Este, esa es una de las características. Así que esto huele como amar fresquecito. ¡Riquísimo! Entonces, voy a buscar un sartén. Por aquí. Y voy a hacer una mantequilla con ajo. ¿Ok? Voy a hacer una mantequilla con ajo. Y lo que voy a hacer es que mantequilla, no margarina, mantequilla. Un poco de perejil fresco, que a mí me encanta. ¿Verdad? 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 Tengo un poco de perejil. Tengo la mantequilla. Y entonces tengo dos dientecitos de ajo. Y lo que voy a hacer es que voy a machacar mis dos dientecitos de ajo por aquí. ¡Ay! Me chispetió. Me chispetió. ¡Ja, ja, ja! Voy a machacar por aquí. Machaca y machaca los dientecitos de ajo. Así un poco. Y lo que voy a hacer es una simple mantequillita con ajo. Para cuando esté, le tiro un poquito por encima. Ya yo tengo por acá. Me chispetió el ajo en la cara. Ya yo tengo por aquí unos pedacitos de ñame y papa cocinándose. Porque vamos a hacer un majadito bien sencillo. La verdad es que esto no necesita nada más que la boca y hambre. Pero, verdad, este, para no ser como que muy monótona. Pues añadí ese majadito un poquito nada más. Por aquí yo tengo. Compartan, porque acabamos de comenzar. Compartan este like que va a estar bien rápido como siempre. Bienvenidos a todos los nuevos. Compartan por ahí en sus redes sociales. Para que, verdad, se unan más personas. Y agrandar esta familia. Voy a añadir por aquí el ajo en mi sartén. Miren lo que tengo. Mantequilla, perejil, ajo. Y el truquito de siempre que ya muchos conocen. Para que la mantequilla no se queme, le añadimos un poquito de aceite de oliva. ¿Ok? Para que la mantequilla no se quede. Y lo voy a colocar por acá. A calentar lentamente. Para que traiga este sabor tan rico a ajo. ¿Ok? Déjenme mover mis dianditas por acá. Y esto, miren. A ver, María. Un aroma en que, que para que les cuento. Saludos, José Valiente. Hola, corazón. Hola, amiga. Por aquí, Joey. Saludos. Esto va para mi página. Por aquí. Gracias, Joey. Saludos. Qué bueno que estás aquí. Beba. Saludos. Saludos. Y entonces, ¿verdad? Vamos a darle la vueltita. Y esto, por supuesto, que yo se lo súper recomiendo si a usted le gusta los mariscos. Porque la verdad es que es riquísimo. Miren cómo va. Queda así bien rojito. ¿Ok? Y miren la carnecita. Se va, vamos a decir, como separando un poco. Y así, cuando estás ready to go, usted simplemente, mira, retira ese pedazo. Sin estar con ese revolú en la mesa. Y esto queda brutal. ¿Ok? Súper rico. De verdad. De verdad que queda rico. Saludos, Mori. Jennifer, saludos. David, muchos saludos. Eso se ve divino. David, perdóname, Dania. Gracias, Dania. Muy rico. Deja que esté para que veas. Virgen. Amiguita bella. Dios te bendiga. Amén, mi amor. Qué bueno que estás por aquí. Y voy a comenzar a trabajar con mi majadito que tengo por aquí. ¿Ok? Voy a colocar por aquí. Y vamos a comenzar al majeteo. Vamos a majarlo. Y miren qué rico el aroma al ajo. Exquisito. Y el truquito es dejar los huevos bajitos para que el ajo no se queme y comience a extraer todo su sabor. Así mismo, yo lo trabajo para el pan con ajo. Y eso queda pan súper sabroso. ¿Ok? Así que es súper sencillo y le va a dar un sabor a ajo bien exquisito. A veces el ajo amarga y es porque usted lo calienta desde el principio a fuego high. Y no se supone porque entonces el ajo le va como que amargar un poco. ¿Ok? Vamos a... Voy a moverlo otra vez. Ahí. A ver, María. Se me hace la boca agua, mi gente. Ja, 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 ja. De Facebook, este... Voy a buscar un envase para comenzar a majar esta viandita por aquí. Vamos allá. Miren qué blanquita. A mí me encanta el ñame. No sé si a usted, pero a mí me encanta el ñame. Me súper encanta. Le voy a añadir un poco de su propia acuita que me va a ayudar a que quede bien suavecito. ¿Ok? Le voy a añadir el perejil que me sobró. Miren, se lo voy a añadir también porque esto no me va a cambiar el sabor. Así que vamos allá. Entonces, le voy a añadir un poquitito de adobo cabe pili hoy que es 100% natural, que es vegano. Un poquito nada más. Como este... Qué rico. Como este adobo no tiene preservativos ni nada, no me le va a cambiar el sabor. Es como si le estuviera añadiendo un poquito de ajo. Voy a añadir un poquito de pimienta negra. Bien poquito porque no quiero que pique. Y les muestro por aquí, ya el ajito comenzó a dorarse. Entonces, en este momento yo apago y retiro del fuego. Porque no quiero, ¿verdad? Que se queme, sino que me de saborcito. Voy a colocarlo por aquí. Y lo voy a tapar a lo que lo utilizamos. Ok, perfecto. Déjenme darle una miradita a mi crack. De show. Randall, saludo Pastora Hipólita. Bienvenida. Saludos, saludos Maite. ¿Quién más está por ahí? Riquísimo. Como que somos puertorriqueños. Silda, puertorriqueños. Bienvenidos a todos los nuevos. Mi nombre es Ibel Letriz y estamos lunes, miércoles y viernes en vivo. Ok. Pues nada, miren, tengo por aquí mi vianda. La realidad es que se ve exquisita así. Pero la voy a manjar. Pero se ve exquisita, se ve sabrosa. La verdad que sí. Súper, súper, súper. Entonces, como vio, esto es facilito. Ustedes pueden añadir un toque de mantequilla, de ajo, si les gusta. Pero yo lo voy a dejar así, bien natural. Bien, como que bien fresco. Sin mucha cosa. Mi cocina es bastante simple. ¿Verdad? Jugamos con los sabores naturales de las comidas. Para no sobresazonar. Y ya, ese crack les voy a mostrar primero que nada. Qué lindo. Ya está doradito. Miren qué lindo. Le voy a dar la vueltita. Y voy a apagar el fuego. Mientras termino aquí, ya eso, mira, está ready to go. Y yo no le robé hoy ni media hora. Así que vamos, miren, a las millas. Saludos, Reca. Saludos, corazón. Bienvenida. Robert, saludos. Me encanta el majado. A mí también, Robert. Ada, saludos, mi amor. Bendiciones. Qué bueno que estás por aquí. Bienvenidos a todos. Me encanta cuando vemos mucho. Gracias a todos por compartir. Si comparte el video, déjame un corazoncito. Y así yo sé, mire, que estamos conectados. Y que compartió. Bienvenido. Soy nueva. Ya Milen López. Bienvenida es nueva. Ja, 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 ja. Ya el crack está ready. Y lo único que nos faltaría es servirlo. Y miren, comerlo frente a usted como siempre. Así que si me regalan un segundo y no se van. Y voy a buscar un platito para colocar todo esto bien chévere. Y vamos a la mesa. ¿Qué les parece? Huele rico, la verdad. Entonces, retiramos este enorme crack. Tan rico. Mi cara de felicidad lo dice todo. Ja, ja. Se despegó un pedacito, pero no importa. Qué rico. Miren, está crujiente. Ave María. Que esto yo lo voy a eliminar en dos segundos. Miren qué rico. Déjenme mover ya esto por acá. Ok. Miren qué doradito. Tan bonito. Ese doradito se lo otorga la boca harina que le añadí. Y miren, está crujiente. Bien rico. Ave María. Vamos a dejar que escurra un poco esa grasa. Siempre me preguntan, ¿qué es eso, negro? Esto es glaze de vinagre balsámico. Es un poquito dulce. Y se utiliza mucho para los plateos. Cuando uno no trabaja salsa, pues se ve bonito. Y no te va a dañar el sabor de tu comida, ¿ok? Así que, por aquí, esto casi todo el mundo lo utiliza porque es bien versátil. Y se ve bufiadito, se ve bonito, ¿ok? Así que, voy a buscar por aquí un palillito. Un palillito. Y vamos a hacer así, para que no se vea tan, tan marcado. Y así no se ve tan marcado, tanta línea. Y se ve más bufiadito, aunque la verdad es que el crack va a tapar todo esto. Entonces, el majadito, buscar una cucharita limpia. El majadito, no lo voy a, este, a colocar en un envase ni nada. Lo voy a dejar así bien rústico. Así. Vamos a colocar aquí. Y lo voy a colocar en el centro. Por aquí. ¿Ok? Un poco de altura. La altura es importante, pero no debemos como que exagerar así tampoco. ¿Ok? Entonces, le voy a presionar un poquito. Y como esto era poquito, vamos a añadir todito por aquí. Como que yo hoy voy a comer súper. ¿A qué hora comienzas a gritar de la página? Oh, comienza a las 12, corazón. A veces a las 12 y 5, más o menos. Porque a lo que yo acomodo todo. Pero nunca los dejo arrojaditos. Si no voy a estar presente, yo siempre les escribo. ¿Ok? Para que en verdad no me esperen. Miren, voy a colocar por aquí el crack. Y la verdad es que esta cantidad se ve bello. Si le añado esta otra, pues como que no se ve tan bello, se ve mucho. Así que creo que quedó, miren, como anillo al dedo. ¿Ok? Creo que la voy a colocar como una hojita verde para darle un poquito de color. Yo soy bien colorida. Me gusta como que se vea, ¿verdad? Luminoso, así, colorido. Bien, bien chic. Como que lo hizo una chica. Vamos a ver. Ahí más o menos. No me encanta, pero se ve bien. Tampoco los platos se deben sobrecargar, ¿verdad? Y yo, si hubiera preparado con una ralladura de zanahoria o algo así más brillante, le hubiera colocado una moñita aquí. Pero como no lo preparé, no les voy a robar más su tiempo. Así que vamos allá. Vamos a lo que vinimos y es a comer. Esto se ve tan lindo que yo, la verdad, no me lo quiero ni comer. Voy a mover como siempre la cámara al otro lado para probar esta delicia con ustedes como siempre. Usted sabe que si me arremillo no me gustó y si me disfruto el plato, me encantó. Así que vamos por aquí. Un segundito. Que yo coloque los mensajes por aquí. Vamos a colocarlo por aquí para poder leerlos. Mi cartera la puse ahí porque voy a salir ya mismo. Nos vamos allá. Ja, 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 ja. Que rico. Ay, María. Vamos a ver si usted puede ver bien. Déjenme bajar aquí. Vamos a... Ok. Ok, qué rico. Qué bueno que estén todos por aquí. Me alegra mucho verlos. Me alegra que compartan el video. Me alegra que esperen por mí a las 12. Que sigan mis redes. Me alegra mucho. Déjenme acomodarme el pantalón. Hola, Ruth. Qué bueno que estás por ahí. Geno, mi corazón. Te perdiste un crack frito y un majado de papa ñame. Pero no se preocupe que este video sigue ahí. Ok. Lizeth García. Para... ¡Ay! Mira, siempre las salsitas se me quedan. Gracias, Lizeth. Que dice, ¿para qué es lo que apartaste en el sartén? Pues para chame. Ja, ja, ja. Se me olvida siempre. Ay, mi madre. Gracias a Dios que todavía estoy jovencita y se me olvida todo. Ay, padre. Qué barbaridad. Déjenme buscarlo. Qué locura. Se me olvida. Se me olvida todo. No dejo la cabeza porque la tengo pegada. Miren por aquí. Es una mantequillita con ajo y perejil. Con ajo y perejil. Buen provecho. Y, bueno, gracias, corazón de moca. Y, bueno, gracias, corazón de moca. Mi esposo de moca. Sí, Lizeth, siempre dejo. Pues mire la mantequillita. Añadirle por aquí. Ave María. Ave María. Mantequillita con mucho ajo y con perejil. Y le da un toquecito tan rico. ¡Ah! Techo. Así. ¡Ay, mamá! Y déjenme añadirle la que tengo acá. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Gracias, papá Dios, por estos alimentos tan ricos en el día de hoy. ¡Amén! Y esto se ve tan lindo que usted sabe que cuando están así muy bonitos no me gusta romperlos. Así que vamos a hacer un truquito por aquí. Y yo tengo estos dos que me sobraron acá. Y voy a robar un poquito del majado por aquí. ¡Ajá! Y a este me lo como ya mismo porque le tiro una foto y me lo como. Bueno, vamos allá. Miren esto, mi gente. ¡Qué rico! ¡Gracias, Emily! Esto es tan rico. Ave María. Miren cómo sale cuando uno lo fríe. Él está crujiente. ¿Ok? Esto se come con los dedos. Me disculpan, ¿verdad? Pero esto se come así. Y yo soy, ¿verdad? De campo. Y esto se come así. ¡Ja, ja, ja! Sale así enterito. Miren qué rico. Cuando se fríe, el crack, los huelles, las cocolías y todo esto. Cuando se fríe, lo bueno es que sale enterito. Además de que el sabor predomina fantásticamente. Cuando se hierve, queda muy rico, pero queda así chorreando y hace un revolú en la mesa. Y es más difícil de retirar la carnecita. ¿Ok? ¡Mmm! Usted no sabe las ganas que yo le tenía a comer esto. De verdad. Miren. ¡Mmm! Y entonces, miren, para romper, así bien fácil, rompe porque está tostadito. Y... ¡Ave María! Esto no le puede dejar perder nada. No. Y entonces, así miren, bien fina con los dedos. Usted no olvídese de eso y coma sin vergüenza alguna. Miren. ¡Mmm! ¡Rico! ¡Ja, ja, ja! Es verdad, no hay otro modo, se come así. ¡Ja, ja, ja! Se come así. ¡Qué riquísimo ha quedado esto! ¡Wow! Un día de esto, Dios mediante, voy a hacer un... un caldito, como un guisito de marisco, al estilo... al estilo este western, que queda más rico. Dios mediante, si siguen, este, trayendo marisco fresco, lo hacemos. A mí me encantan los mariscos, miren. ¡Mmm! 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 ¡Rico! ¡Mi gente, rico, rico! ¡Mmm! De todo corazón les quiero agradecer a los nuevos y a los que llevan tiempo conmigo, reunirse conmigo. Yo estoy lunes, miércoles y viernes en vivo. Y sábado, generalmente sube un video de algún tip de cocina o alguna receta rica. ¡Mmm! ¡Mmm! Este sábado, Dios mediante, va a subir pasta fresca hecha a mano para lasañas. Este, ya yo había hecho pasta fresca, pero esta es para lasañas. Este, y como he grabado, se ve mejor el procedimiento, más fácil para que usted lo haga en su casa. Les voy a contar algo rapidito. Yo voy a estar fuera, Dios mediante, del viernes en adelante, voy a estar fuera. Pero, los voy a mantener con contenido y espero en nombre de Dios que todo salga bien. Y, eh, poder hacer algunos en vivo, tal vez, aunque no sean de comida, pero para mantener contacto con usted, ¿ok? Así que, eh, voy a mantenerlo con contenido, pero voy a estar fuera, este, como por una semana, más o menos, ¿ok? Para que, verdad, tengan conocimiento, que no me he desaparecido ni nada. ¡Mmm! ¡Ay, Darlene, qué rico! Ella está allá con una crema de calabaza y una pana con aguacate. ¡Wow! ¡Qué rico! Creo que lo tuyo está mejor. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! Esto es un 100. Un 100. El majado está sabroso. Como no le añadi mucha cosa, sabe mucho a ñame. Y a mí, me encanta el ñame. Así que, este, me encanta así bien sencillito. ¡Mmm! Tengo YouTube, Instagram, Pinterest y Facebook aquí, como Cocina con Cabe Pili Hoy. El enlace de la tienda online para el sazonador es Cabe Pili Hoy punto com, que está en la descripción de este video. Y nada, miren. Un beso, Dios me lo cuide. Nos vemos en la próxima. Voy a tomar una foto y comérmelo antes de que se enfríe, porque esto es comida de millonarios y esto es riquísimo. Así que nada, Dios me lo cuide. Nos vemos y gracias por estar aquí. Gracias, 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 gracias. Chau. 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 Chau.